Música Levantamiento de pesas es una de las disciplinas de mayores resultados en el país y que posee también una buena cosecha de talento, tanto en la sub-17 como en la juvenil. Prácticamente es una renovación, la federación ha venido con una constante de seguir subiendo talentos nuevos y eso nos está ayudando a nosotros a fortalecer aún más nuestra selección nacional. Y como ustedes han visto, no han visto solamente la cara de Beatriz Pironi, de Luis García, ni de Yudelki Contreras, sino que ven otros jóvenes que ahí vienen subiendo con un talento increíble. Este año nosotros tenemos dos eventos muy importantes. El primero, que va a ser la ciudad de Miami, es el Campeonato Panamericano. El primer evento clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y el Campeonato Centroamericano y del Caribe, que es el único evento clasificación a los Juegos Centroamericanos del Caribe de Barranquilla, Colombia. Entonces, con esos dos eventos, es nuestra prioridad. Esos muchachos se están preparando, pero más que eso, tenemos los Campeonatos Panamericanos Juveniles, que hay en el Parque del Este, ustedes lo ven, si pasa por allá va a encontrar acá también una misma cantidad de atletas, 60 atletas, 30 atletas, igual como hay aquí, también están en el Parque del Este practicando para ese evento. Y nosotros esperamos con ellos sacar a los 16 atletas que van a esos eventos. Héctor Domínguez, entrenador de la Selección Nacional, habló de la etapa preparatoria de estos atletas en este nuevo ciclo olímpico. Nosotros ahora estamos en una fase, nosotros decimos preparación general, donde abarca todo, estamos explotando la fuerza, estamos explotando la técnica, todo sincronizado ahí para que ellos puedan ir avanzando con pasos más firmes. ¿Cuántos atletas hay y de qué lugar son? Bueno, aquí tenemos alrededor de 28, 28 atletas, ahí tenemos del distrito, tenemos de Asua, tenemos de Monteplata, tenemos de San Pedro de Macorís, tenemos de San Francisco, o sea, hay casi del país entero, de Barahona, tenemos también, o sea, del país, de la provincia, de toda la provincia casi mente hay. Los atletas superiores, Mercedes Montes de Oca y Zacarías Bounat, están optimistas en la clasificación para los futuros eventos. Se está trabajando mucho lo que es la parte técnica y la parte de fuerza también, que hemos tenido excelentes resultados, estamos teniendo excelentes resultados ya en esa parte. Pero ya te sientes con la madurez, como cuando ya un atleta... Sí, ya me siento como si tuviera mucho más años en esto, o sea, a nivel mental, siento como si tuviera ya más experiencia de la que tengo. La preparación, tanto física como mental, está bien sólida. La preparación ahora mismo está muy bien, tirando para adelante, preparando para los centroamericanos del Caribe, y así sucesivamente. Se me está corrigiendo en la espalda baja, que está muy débil todavía, porque después de parir, quedé muy débil en la espalda baja. También, los nuevos valores se preparan para el Campeonato Panamericano Juvenil en mayo próximo. ¿Y qué están haciendo para este torneo? ¿En qué se te está preparando en especial? ¿Qué se está trabajando contigo? Si me estamos trabajando en el movimiento de Clean Angel, para... Tengo un problemita, pero lo estamos arreglando, para... Ya le contó ahora el primero de mayo en Ecuador. ¿Y entonces, es tu primera experiencia? No. ¿No? Mi segunda experiencia, la primera fue en El Salvador, el primero de abril, el año pasado, gané medalla de bronce, y nos fue bien, gracias a Dios. ¿Y ahora entonces, cómo están los ánimos? Súper bien, alto, estamos trabajando para traer el oro, no bronce. Está muy buena la preparación, ahora mismo estamos trabajando para ver... Estamos trabajando para mejorar mucho más. A mí me están trabajando todos, la sentadilla, el arranque y el envión, para mejorarlo. No está mal, pero me están mejorando. Va a ser mi primera competencia a nivel internacional. ¿Tienes la fe de que vas a ganar y de que vas a hacer tu trabajo como debe de ser? Sí, gracias a Dios. Tengo los ánimos por arriba, por las nubes. Para esta cita juvenil panamericana, el país irá con 10 atletas, 6 hembras y 4 varones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!